DJ Alejandro, la fiera del sonido, llega más allá de lo imaginable. Como quisiera vivir feliz, como quisiera viajar sin fin, quiero tener un amigo leal, como si fuera mi mismo ser. El brillo, el vito y el camión, cada vez nos estimamos más, por eso canto a la amistad, por eso yo soy feliz. Como quisiera vivir feliz, como quisiera viajar sin fin, quiero tener un amigo leal, como si fuera mi mismo ser. El brillo, el vito y el camión, cada vez nos estimamos más, por eso canto a la amistad, por eso yo soy feliz. Somos amigos tú y yo, caray, somos amigos tú y yo, caray, zumba que zumba el motor veloz, zumba que zumba mi corazón. Nuestro socio es un buen camión, nuestro socio es un buen camión, nuestro socio es un buen camión, que comparte nuestra ilusión, nuestro destino siempre partir y en el camino vivir. Somos amigos tú y yo, caray, somos amigos tú y yo, caray, zumba que zumba el motor veloz, zumba que zumba mi corazón. Nuestro socio es un buen camión, nuestro socio es un buen camión, que comparte nuestra ilusión, nuestro destino siempre partir y en el camino vivir. Quiero, 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 quiero que tú me digas hoy, ¿quién nos podrá separar? ¿Por qué estás triste? Dime por qué, veo en tus ojos pena y dolor, que negras nubes te hacen sufrir, siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras por qué, o algo presientes que sea fatal? No llores vida, me harás llorar y nuestro llanto nos ahogará. No llores vida, me harás llorar, no llores vida, me harás llorar. No llores vida, me harás llorar, me harás llorar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.